Estamos en la fila de Gucci, es la tercera vez que tratamos de entrar, es un poco extraño que algunas personas nomás entren y otras no, pero bueno, parece, es como si estuviese regalando algo bueno, en fin. Para los amantes del shopping es un punto estratégico también para hacer compras. Síguenos en todas las redes con una cita con el mundo. Muy buenas mis queridos viajeros, nos encontramos en París, la capital del amor, la ciudad de la luz y la ciudad del glamour. Y hemos venido acá porque de verdad que toda la gente se viste, pero de verdad muy muy bonito. Y para los amantes del shopping es un punto estratégico también para hacer compras, no solamente porque tienes un montón de beneficios, sobre todo si eres extranjero puedes aplicar al tax free. Pero estamos acá y les voy a mostrar las distintas alternativas para hacer compras acá en París, ya que hay muchas opciones, tanto opciones económicas, opciones de outlet, porque vamos a ver un outlet también, uno de los outlets más famosos de Europa. Y vamos a ver distintas tiendas que aplican para todos los bolsillos, así que prepárense y no se pierdan de nada. Que en este video te voy a contar los puntos más importantes turísticamente para poder hacer shopping en París. Para ello, para llegar a cualquier lado usamos transporte público, en este caso el metro. Entramos en la zona de ópera, al lado de la ópera hay muchas tiendas, ese es el primer punto que vamos a visitar porque hay un montón de tiendas para poder hacer shopping. Y acá nomás tenemos la galería Lafayette, que es una de las galerías más exclusivas y más bonitas, donde en el último piso tienes un mirador totalmente gratis. Uno de los lugares claves está la zona de ópera y las galerías Lafayette. Esta inmensa y hermosa galería está llena de tiendas de lujo, donde si subes al último piso tienes un mirador totalmente gratis con vistas a la Torre Eiffel. Pero hablando de shopping, en las galerías encontrarás tiendas de diseñador y exclusivas. Sin embargo, a los alrededores encontrarás distintas tiendas de ropa como Zara, Mangos y H&M. Entonces hemos llegado a este primer lugar que se hizo viral bastante en TikTok, sobre todo porque la atención es en español. Se llama Fraganze de Ópera. Los perfumes de Francia son súper famosos en el mundo y en esta tienda que se hizo viral en TikTok te da la asesoría para escoger los que más vayan con tu piel. Tienen los clásicos y hasta las esencias más concentradas. Te recomiendo Parisienne de Yves Saint Laurent y Savage de Dior. Y si subes al segundo piso encontrarás los perfumes boutique más exclusivos y algunos curiosos. Por ejemplo, de esta parte tenemos la marca Versatile y acá podemos encontrar esencias. Miren lo pequeñito que son. De, por ejemplo, quieres tener olor a croissant, tienes que ponerte este perfume. Poliana, ¿cómo es la mejor forma de elegir un perfume? Hola, bienvenidos a nuestra tienda. Bueno, la mejor forma de elegir un perfume es primero saber lo que te gusta, qué familia olfativa te gusta más. Perfumes más maderosos, perfumes más cíntricos, más florales y así podemos elegir un perfume también de acuerdo con su personalidad. Si te gustan perfumes que te queden siempre en la piel, entonces nos vamos por un Eau de Parfum, Parfum. O si te gusta un perfume más suave, nos vamos por un Eau de Toilette. Así que apunta esta perfumería que está a pasos de la ópera en la zona turística. Ahora nos vamos a nuestro siguiente punto. Para ello tenemos que tomar el tren a unos pasos también de la ópera. Y vamos en dirección a Disneyland París, pero nos bajaremos una estación antes. Bueno, y muy cerca de la ruta de Lafayette, de las galerías, está la estación Auber, que desde ahí es donde pasa el Ré, que es el tren que va por, que pasa por toda la ciudad. Pero este tren nos deja, es la misma estación que nos deja, y es la misma estación y la misma ruta que nos deja a Disneyland París. Pero nos vamos a bajar una estación antes, que es el lugar de los Aulettes. Así que nada, estamos esperando. El día cuesta 5 euros, tanto de ida como de vuelta, en total 10. Y bueno, esa es la inversión para ir hacia los Aulettes. Y bueno, gente linda, cerca de unos 45 minutos a una hora desde el centro de París, hemos llegado a... Este se llama Valde Europe, que es el centro comercial. Es un centro comercial súper, súper grande. Pero, pasando eso, está la Valde Village, que este es ya precisamente el Aulettes. Así que estamos yendo para allá, para ver. De hecho, también encontramos acá distintas marcas, las clásicas. Hay un Primark también acá, donde venden productos bastante económicos. Y bueno, Sara, H&M, los clásicos, ¿no? Pero vamos a ver a la parte más lujosa, que es la parte del Aulettes. Así que vamos para allá. Oigan, no sé si sea por el día, porque es 30 de diciembre, pero está llenísimo. Hay una escuela... Bueno, de hecho, esta fila es para pasar un control de seguridad. Entonces, este... Pero, tanto el centro comercial como para todo lado hay fila. A la hora de salir del metro también. Entonces, no sé si sea por las fechas, o si sea algo constante dentro del año, por las precios. Bueno, eso lo vamos a averiguar en breve, pero por ahora, esta es la situación. Oigan, por más que lo intentemos, no podemos entrar a la tienda de Gucci. Porque hay demasiada gente, lo han cerrado por el exceso de gente. Así que, nada, me dijeron que vuelve media hora. Por ejemplo, miren, acá tenemos una chompa coach bastante bonita. Pero miren, por ejemplo, el precio original es de 425 euros, pero está con un 34% a 279. Yo creo que depende de la temporada, porque, por ejemplo, estamos ahorita en la costa y hay muchísima, pero muchísima gente. Pero tenemos, por ejemplo, entre un 20% y un 30% según la cantidad. O sea, si compras dos te dan un 20% y si compras tres prendas te dan un 30%. Lo cual no me parece tan buena opción, sobre todo si estás en un outlet, pero es lo que hay. Por lo menos ahorita en la costa. Por ejemplo, ahora estamos en Dolce & Gabbana y miren, por ejemplo, esta chaqueta que está bastante bonita. Y el precio es de... El precio lo tenemos con un 40% de descuento de $2,750 a $990. Por ejemplo, en Armani, estas zapatillas de 230 euros a 145, con un 39% de descuento. Por ejemplo, miren esta zapatilla Versace y acá tenemos de $600, $390 en el outlet y te sale precio final a 195 euros. Bueno gente, estamos en la fila de Gucci. Es la tercera vez que tratamos de entrar, pero primero dicen que es con reserva, luego que ponían un QR, pero no hay nada. Entonces es un poco extraño que algunas personas nomás entren y otras no, pero bueno, parece... Es como si estuviese regalando algo bueno, en fin. La cosa es que todavía estamos esperando acá y vamos a ver si finalmente nos dejan entrar. Y adivinen que al final no se pudo entrar a Gucci. Y en general no sé si es por la fecha, pero no me convencieron mucho las ofertas. Sin embargo, el complejo es grande. Así que si te gusta el shopping te recomiendo dedicarle un día. Y así fue mi experiencia haciendo shopping en París. Déjame en los comentarios si conoces otros points y nos vemos hasta el próximo video.